El punto final de una larga travesía que comenzó la selva boliviana y terminó en Ijuelas, región de Valparaíso. El corolario de una historia que comenzó con el dramático llamado de alerta de una madre. Apenas una madre chilena vio estas imágenes, pensó. Me está robando a mis hijos. El 1 de febrero, María autorizó al padre de su hijo de 4 años para viajar por el día a Viña del Mar. Su ex marido, de nacionalidad boliviana, selló además a sus propios hijos de 7 y 9 años, que también se encontraban bajo el cuidado de María. Nos regresó con los niños. Y de ahí yo me acerqué a policía a poner una, no una denuncia, sino que dar aviso que el padre de los niños había salido con los niños y no me los regresó. Y desde ahí ya empezaron todo, después ya no respondía teléfono. Ante la denuncia de la madre, la brigada de investigación criminal de La Calera comenzó con la búsqueda de los menores. La investigación de ellos estableció paso a paso la ruta que siguió esta persona desde Hijuelas hasta el norte del país, específicamente hasta Calama, luego San Pedro de Atacama, y posteriormente los sacó por un paso no habilitado hacia Bolivia. Interpol Santiago publicó notificaciones amarillas en favor de estos pequeños, que son una suerte de encargos o alertas internacionales por presunta desgracia. Niños que fueron localizados por Interpol en Trinidad, localidad distante a casi 400 kilómetros de La Paz. Hasta allá viajó María para traer de regreso a su hijo. Igual me daba miedo ir allá, ver al padre de los niños, su familia, porque igual no, como le explico, no era algo bueno para mí, o sea, sabiendo las cosas del papá, no era algo que yo fuera como confiada a buscar al niño. En un tribunal de menores, la madre se reencontró con su pequeño hijo biológico. Posteriormente viajaron hasta La Paz de vuelta de Trinidad, siempre escoltadas por el oficial de la PDI, y efectuaron distintos trámites legales con la finalidad de poder viajar de regreso a Chile. Papeles en mano, María emprendió el retorno a Chile junto a su hijo. Sus medios hermanos, ambos de nacionalidad boliviana, se quedaron junto al padre, al menos por ahora. Si se pueden traer los niños, yo feliz de la vida, porque así como he estado cinco años luchando por los niños, los puedo seguir hasta que ellos sean unos adolescentes. La alerta María en favor del menor de nacionalidad chilena que llegó con su madre, esta fue cancelada porque se cumplió el objetivo, Sin embargo, las alertas por los otros dos menores siguen pendientes a solicitud de la justicia chilena. Una espera que parecía interminable, pero que después de un largo viaje, tuvo un final feliz para esta madre y su querido hijo.